Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la manzana mordida un día más. Apple acaba de lanzar la actualización de iOS 13.6 para nuestros iPhone, también la correspondiente versión para iPadOS, para el Apple Watch, etc. Una actualización para los sistemas operativos de nuestros dispositivos Apple. Y en este vídeo pues os voy a contar cuáles son sus cambios, sus novedades y el por qué creo que deberéis actualizar. Antes que nada, quiero dar las gracias a los suscriptores VIP que se siguen uniendo día a día a nuestra comunidad. Y sigo recordando, y no me cansaré de hacerlo, que estamos sorteando un accesorio para vuestra casa inteligente. Una cerradura de la marca Nuki, que está valorada en toda una pasta y que podéis ganarla simplemente siendo suscriptores del podcast VIP. Y que por supuesto en el programa número 67 os decimos cómo ganarlo. Así que escuchadlo, que ya está disponible. Por mi parte, nos metemos a la faena, venga. Bueno, venga, vamos con ello, vamos con el vídeo. Una actualización que, bueno, ya más o menos sabíamos desde hace tiempo que estaban las puertas de lanzarse, porque ya las betas estaban en su fase final. Y que tiene algunas novedades, no tantas como en iOS 14, porque al fin y al cabo esto es una evolución de las actuales. Pero bueno, que no están mal. Por ejemplo, la incorporación de CarKey. CarKey ya sabéis que es esa funcionalidad con la que vamos a poder compartir la llave de nuestro coche con un contacto, pues de forma temporal o permanente. Si es un contacto, por ejemplo, que queremos que la tenga continuamente. O también para poder abrir ciertos vehículos gracias a la compatibilidad que van a tener con ciertas aplicaciones de ciertos fabricantes. Véase, por ejemplo, BMW, que es uno de los primeros fabricantes que va a ser, digamos, compatible con esta nueva opción. Y vamos a poder, por ejemplo, abrir nuestro coche con nuestro iPhone. Y esto es gracias ya también a iOS 13.6, que va a ser compatible con esta función. Así que si tenéis un vehículo o vais a tener un vehículo que en el futuro queráis que se abra con vuestro iPhone, pues necesitáis actualizar obligatoriamente iOS 13.6. Vamos a continuar. Hay nuevas opciones relativas a las actualizaciones de software. Porque ahora en los ajustes, si nos vamos a general, actualizaciones de software, ahora vamos a poder marcar y desmarcar más opciones a la hora de lo que queremos que el sistema haga de forma automática. Es decir, hasta ahora nosotros podríamos pedirle al sistema que descargara las actualizaciones automáticamente. Y ahora vamos a poder tener una opción extra, que descargue y actualice o que descargue solamente y luego yo actualice manualmente. No sé si me ha explicado bien, pero bueno, creo que una imagen vale más que mil palabras. Ahora, más opciones. En la aplicación de salud tenemos un nuevo seguimiento de sintomología. Sintoma, sintamolo, sin, sin, joder, de síntomas, ¿vale? Vamos a poder hacer un seguimiento de síntomas. Perdonad que, bueno, no, no, no. Dolores de cabeza, escalofríos, dolor de garganta, etc. O sea, la verdad que está bastante bien. Y esto, pues bueno, es un complemento a lo que ya de por sí haya de la aplicación de salud que año a año se va haciendo cada vez más completa. Y para los suscriptores de Apple News llega la nueva funcionalidad de Apple News Plus Audio, que es pues como una especie de sumario o resumen de una de las principales noticias del día que vas a poder escuchar, pues eso, en un minutito, desde tu aplicación de Apple News. Estas son las mejoras de iOS 13.6. Para ser una versión tan avanzada, un sistema operativo que ya prácticamente está terminado, porque ya prácticamente Apple está centrada ya en iOS 14, está bastante bien. Así que nada, yo que vosotros actualizaba, porque también, aunque no son novedades, pero sí que hay cambios en lo relativo a mejoras de seguridad y demás, que, aunque no son tan visuales, pero son igualmente importantes. Yo, por mi parte, no me alargo más. Decidme en los comentarios de aquí ante unos días qué tal se está comportando esta actualización, si os está gustando su rendimiento y, por supuesto, que me digáis lo que os ha parecido el vídeo. Nosotros nos vemos en próximos aquí en La Manzana Mordida, porque ya lo sabéis que yo soy Fernando y prometo hacerlo.